Le voy a pedir que los salude, porque recuerden que es de buena educación llegar y saludar siempre que uno llega de visita a un lugar, ¿verdad que sí? ¡Sí! Sí, eso demuestra nuestra buena educación. A ver, Bochito, por favor, saluda a los niños y a todo el público presente. No, pero saluda. No, no estés de payaso, saluda. Ya te vi, ¿eh? Ya te vi, ya te vi. ¡Y está en el geo! Quiero decir que ya te vi, deja de estar jugando. ¡Oye! Ay, ¿ahora qué? ¿En dónde estamos, eh? ¿Cómo que en dónde estamos? No me digas que ya se te olvidó. ¡Sí! A ver, acuérdate a dónde veníamos. ¡Eh, ya sí! Seguramente estamos en el cine. ¡Fa cine! Acuérdate a dónde veníamos. ¡Eh, ya sí! Seguramente estamos en el tianguis. ¿En el tianguis? Estamos en una fiesta. ¿En una fiesta? Sí, tú llegaste como todo un burro. ¡Si nada, llegué contigo! Quiero decir que llegaste como un burro, no has saludado. ¿No has saludado? ¿Vos, verdad que no has saludado? ¿Y algo que yo tengo que saludar? Sí. ¿A todos? A todos. Oye, no son muchos. No importa, tú salúdalos. ¿Y qué les digo? Pues no sé, diles una...